Hoy en Naturopática vamos a hablar un poquito sobre un aceite muy utilizado en muchas partes del mundo con propósitos medicinales y hasta culinario. Un aceite sumamente medicinal y es el aceite de sésamo o de ajonjolí como le conocemos en esta región, en esta parte, como más se le conoce en el país. El aceite de sésamo es más que un simple sazonador. En el caso nuestro no se utiliza tanto como ingrediente para preparar alimentos, pero sí con propósitos terapéuticos. Este aceite se deriva, es obtenido de la planta conocida como ajonjolí o sésamo, cuyo nombre científico es Sésamo Indicum. Es una hierba anual que pertenece a la familia botánica de las pedialáceas y el aceite se utiliza comúnmente como ingrediente para preparar y condimentar alimentos. El ajonjolí o sésamo es una de las plantas cultivadas más antiguas en el mundo y su uso se remonta hasta unos 3.600 años atrás. Esta planta, como decíamos al principio, ha sido muy valorada por sus usos medicinales, pero también es conocida por promover la juventud y la belleza. De tal forma que, por ejemplo, los soldados romanos en la antigüedad comían una mezcla de miel de abeja y semillas de ajonjolí o de sésamo para aumentar sus niveles de fuerza y energía. Actualmente, el ajonjolí o sésamo se cultiva en grandes cantidades en Asia, particularmente en China, Birmania e India, aunque también es uno de los principales cultivos comerciales en Sudán, Etiopía y Nigeria. El aceite de ajonjolí o de sésamo se obtiene de las pequeñitas semillas planas y ovaladas de la planta que tienen un sabor ligeramente a nuez y una textura crujiente. Hay dos tipos de aceite de sésamo o ajonjolí. Uno es el aceite de sésamo light, hecho de semillas de sésamo crudas, que tienen un ligero sabor a nuez. Y el otro es el aceite de sésamo oscuro, hecho de semillas de sésamo tostadas y tiene un sabor y un aroma un poquito más fuerte. El aceite de ajonjolí o de sésamo se ha utilizado durante siglos en la cocina asiática. También tiene, como señalábamos, usos medicinales, especialmente dentro de la medicina ayurvédica, en donde se utiliza como un aceite base en aproximadamente el 90% de los aceites herbales. En la terapia ayurvédica, el aceite de ajonjolí o sésamo es conocido por su capacidad para fortalecer y desintoxicar el cuerpo, así como para garantizar el funcionamiento apropiado de todos los órganos vitales. También lo utilizan esas regiones del mundo, del planeta, en ceremonias religiosas y sagradas. Hoy en día, el aceite de ajonjolí o de sésamo es un componente común de cosméticos, jabones, perfumes y protectores solares. El aceite de ajonjolí o de sésamo tiene excelentes propiedades como humectantes, calmantes y emolientes. En la aromaterapia se utiliza popularmente como un aceite para masaje y como un aceite portador de aceites esenciales. Por ejemplo, el aceite de árbol de té o de melaleuca, que muchas veces, o el mismo aceite esencial de orégano, que muchas veces, o sea, no se recomienda generalmente aplicarlo puro directamente sobre la piel, entonces se usa un aceite portador que puede ser como el aceite de ajonjolí o incluso el aceite de oliva, el aceite verde extra virgen, para usarlo como vehículo para entonces, una vez mezclado con cualquiera de estos aceites que pueden ser un poquito irritantes de la piel, aplicarlo entonces ya mezclado directamente sobre el área donde está la necesidad. También el aceite de sésamo o ajonjolí, como señalábamos, es humectante para la piel. Aplicarlo sobre su piel ayuda a mantenerlo suave y tersa, así como para ayudar a prevenir la formación de arrugas. También se puede añadir al agua de baño para ayudar a tratar talones agrietados y resequedad en las rodillas y codos. El aceite de ajonjolí o sésamo también ayuda a aliviar quemaduras y previene los trastornos relacionados con la piel. Ayuda también a remover toxinas de la boca. Se recomienda, por ejemplo, para tratar la técnica llamada de oil pooling en inglés o enjuague bucal con aceite. Se recomienda cuando hay inflamaciones en las encías, cualquier tipo que sea, pues se recomienda hacer esta técnica con el aceite de ajonjolí o sésamo. También incluso se hace esta técnica con muy buenos resultados. Yo diría que con excelentes resultados cuando hay problemas bucales con el aceite de coco extra virgen. El aceite de coco extra virgen, pues al tener un sabor un poquito más suave que el aceite de sésamo o ajonjolí, pues es preferido por muchas personas para hacer esta terapia, podríamos decir, cuando se necesita. También el aceite de ajonjolí o sésamo se utiliza como protector solar. Aplicarlo directamente sobre su rostro y cuerpo. Muchas veces, bueno, se puede necesitar aplicarlo varias veces dependiendo de su grado de exposición. También es un desintoxicante para la piel, es un limpiador. Se dice que las toxinas solubles en aceite son atraídas por las moléculas del aceite de sésamo o ajonjolí. Aplicar aceite de sésamo sobre su piel, se aconseja, si va a hacer esta, si va a practicar esto, reaplicar el aceite de sésamo sobre su piel, dejar reposar durante 15 minutos y luego simplemente limpiarse el área donde se aplicó con agua tibiecita. También ayuda a estimular el cuero cabelludo y la salud del cabello. Se aconseja masajear su cabello y cuero cabelludo utilizando aceite de sésamo o ajonjolí para mantenerlo fuerte y brillante. También ayuda a tratar eficazmente la caspa, la resequedad y la pérdida del cabello. El aceite de ajonjolí o sésamo contiene niveles elevados de antioxidantes naturales llamados sesamol, sesamolina y sesamina. La sesamina es una lignina con propiedades antiinflamatorias y contiene vitamina E que ayuda a las personas a mantener una piel firme y resistente. El aceite de ajonjolí o sésamo está compuesto por un 15% de grasas saturadas, 42% de ácido oleico y 43% de ácido linoleico de omega 6. Es decir que la mayor cantidad de su composición de ácidos grasos es de ácidos grasos insaturados. Este tiene una composición similar al aceite de maní o cacahuate. También el aceite de sésamo o ajonjolí contiene vitaminas del complejo B incluyendo la tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico, piridoxina y ácido fólico. El aceite de ajonjolí o sésamo tiene propiedades antibacterianas, antivirales y antioxidantes. Y muchos estudios demuestran sus beneficios terapéuticos que promueven una mejor salud. Algunos de los beneficios potenciales del aceite de sésamo para problemas de salud como diabetes podemos encontrarlo en el sitio en la internet Green Medinfo. Ellos señalan lo siguiente. Para diabetes, un estudio publicado en el año 2016 en la revista Alimentos Medicinales encontró que el aceite de sésamo ajonjolí ayuda a reducir la presión arterial y la glucosa en diabéticos hipertensos. Ayuda también en el caso de la esclerosis múltiple. En estudios realizados en animales de laboratorio, el aceite de ajonjolí o de sésamo ayudó a reducir la secreción y FN gamma, un factor clave que desencadena la inflamación autoinmune y lesión en el sistema nervioso. Esto evitó que esos animales de laboratorio desarrollaran la enfermedad. Ayuda también, de acuerdo a ese sitio en la web, en los casos de aterosclerosis. Se encontró que el sesamol contenido en el aceite de sésamo o ajonjolí ayuda a prevenir la formación de lesiones aterosclerósticas en ratones que llevaban una dieta aterogénica. También ayuda, de acuerdo a ese sitio, en los casos de cánceres. La sesamina, contenida en el aceite de sésamo o ajonjolí, se ha estudiado por su potencial para inhibir la proliferación de varios tipos de células de cáncer, tales como en los casos de cáncer de leucemia, mieloma múltiple, así como de cáncer de colon, próstata, mama, pulmón y páncreas. El sésamo merece ser reconocido junto con el ajo, la miel, la cúrcuma y otras cuantas sustancias más como un alimento medicinal accesible y económico que si se consume de manera regular o con mucha frecuencia podría ayudar a potenciar una mejor salud y a salvar vidas. Las semillas de ajonjolí o de sésamo generalmente son prensadas y aplastadas para que liberen su aceite. Existen muchos métodos de procesamiento para este aceite, los cuales involucran técnicas manualmente intensivas o métodos de extracción química. Algunas de las técnicas más comunes son el prensado en frío, prensado en calor o tostado de las semillas. Al momento de comprar aceite de ajonjolí o de sésamo, preferiblemente buscar un producto que sea prensado en frío ya que este método conserva más de los nutrientes y antioxidantes saludables de dicho aceite. El aceite de ajonjolí o de sésamo se puede utilizar tópicamente o bien ingerirse también esto en cantidades moderadas. También se puede utilizar en forma de gotas para la nariz para aliviar la sinusitis crónica o para hacer gárgaras para matar bacterias como estreptococos, entre otras. Cuando el aceite de ajonjolí o de sésamo se aplica sobre la piel, el aceite de sésamo se absorbe y penetra rápidamente a sus tejidos, llegando hasta su médula espinal. Su hígado también acepta las moléculas de aceite como moléculas amigables y no las elimina de su sangre. A pesar de su popularidad como ingrediente de muchas recetas, no se aconseja tomarlo en grandes cantidades. El aceite de ajonjolí o sésamo generalmente es seguro. Su seguridad se ha evaluado para su uso en cosméticos. En una evaluación final publicada en la International Journal of Toxicology, el aceite de ajonjolí o de sésamo se consideró seguro para su uso como ingrediente en cosmético. Debido a que es un inflamatorio leve y tiene niveles elevados de omega 6, les recomendaríamos consumirlo en cantidades pequeñas. Y si es alérgico al aceite de ajonjolí o de sésamo, pues no lo consuma ni lo utilice, ya que podría provocarle entonces reacciones alérgicas. También se aconseja a aquellas personas, a las mujeres embarazadas y en lactancia, tener cuidado al momento de consumir las semillas y el aceite de sésamo, ya que podría tener efectos que producen hormonas, hormonas, provocar contracciones en el útero que podrían causar un nacimiento prematuro o aborto. Puede tener el aceite entonces de sésamo o ajonjolí, algunos síntomas, sobre todo en aquellas personas que son alérgicas al sésamo o ajonjolí. Alergia al sésamo incluyen, por ejemplo, asma, picazón en los ojos, ojos rojos e irritados, urticaria, escurrimiento nacial y problemas gastrointestinales. Aunque estas reacciones alérgicas son poco comunes, pero podría una persona experimentar alguna de esas reacciones. Si es así, entonces se aconseja, pues, no consumirlo de ninguna forma. El aceite de ajonjolí viene y lo conocemos en diferentes preparados, como pomada y mezclado con otros aceites, entonces también con diferentes propósitos. Conocemos, por ejemplo, una pomada hecha con cera de abeja, hecha con aceite de coco, hecha con aceite de ajonjolí o sésamo, que como antiinflamatorio, como desinflamatorio, es una excelente ayuda. Así que encontramos entonces en el aceite de ajonjolí o de sésamo, una excelente alternativa cuando necesitamos su ayuda para diferentes propósitos de cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Así es que en el aceite de ajonjolí, entonces tenemos una alternativa más para ayudarnos a tener una mejor salud y esta salud de manera integrada. Preferiblemente, como decíamos, como señalábamos, buscar el aceite de ajonjolí que sea prensado en frío, preferiblemente. Hay diferentes variedades de el ajonjolí o sésamo y podemos encontrar entonces diferentes colores de las semillitas de esta planta y que a veces las personas se sorprenden porque muchas veces nada más, por lo menos acá en la región, conocen un solo color en las semillas, pero ya gracias a Dios van apareciendo otros colores que son diferentes variedades, como el crema, que es el color crema o marronuzco, que es el más común en la región y que más conocemos, pero también lo hay de color, que las semillitas son de color blanco y también lo hay con las semillitas que son ligeramente amarillentas y también los hay con semillas que son de color negro. Pero todos ellos nos brindan beneficios para la salud y sabemos que la ajonjolí de por sí, las semillitas, es uno de esas sustancias, de esos alimentos más ricos en calcio y que muchas veces, por lo que se aconseja o aconsejamos, aquellas personas con problemas óseos, con problemas de osteopenia o osteoporosis, incluirlo en su alimentación de manera regular por un tiempo, luego se descansa, se para y vuelve y se sigue utilizando de acuerdo a la necesidad. Entonces vemos ahora que no solo en las semillitas, comida directamente preparada de diferentes formas, tenemos muchos beneficios. También entonces en el aceite de las semillitas, de las semillas de ajonjolí, encontramos una excelente ayuda con grado terapéutico para ayudarnos en muchos problemas de salud. Hasta aquí su naturópata, César Aquino Arias. Para comunicarse con nosotros, llame ahora mismo al 809-525-3233, porque ahora estamos para conversar con nuestra gente. Bien, como siempre, como cada sábado acá, queremos llevar algunos saluditos a todas esas personas que nos conceden el privilegio de sintonizar este su programa, Naturaleza, Vida y Salud, como a nuestro hermano, amigo allá en Florida, Juan Reyes, que nos dice saludos y bendiciones, hermano César Aquino. Bueno, saludos para usted, Juan, y toda su familia, que sea Dios bendiciéndole donde quiera que usted vaya y su familia. También José Antonio aquí en sintonía con este programa, Didi, Karina Cepeda allá en San Pedro de Macorís. Gracias, Karina, bendiciones para usted y su familia. Nuestro concierro, hermano y amigo, Genaro Hernández, también aquí en Bonao en sintonía. Gracias, Genaro, por estar ahí en sintonía siempre con este programa, Naturaleza, Vida y Salud. Mi hermana María Aquino Mari, también mi madre Blanca Rosa Arias, aquí en el Prosperidad, en sintonía. Gracias por hacerlo. Todos ustedes, donde quiera que se encuentren, a través de los diferentes medios, gracias por su sintonía. En el día de hoy, en el tema, podríamos decir, en la sección principal, hablando un poquito sobre los beneficios que nos brinda el aceite de ajonjolí y que no muy conocido en el área, hasta hace unos años, gracias a Dios, hoy la podemos encontrar en mucho, principalmente en los centros naturistas y entonces lo tenemos disponible ahí para poder aprovecharlo al máximo. Muchas personas, por esa capacidad antiinflamatoria o desinflamatoria que tiene el aceite de ajonjolí, lo utilizan de manera regular, con alivio prácticamente inmediato. Asimismo, por ejemplo, conocemos del aceite de ajonjolí o sésamo, que es como más se le conoce en otros países, pues que mezclado con ozono, es decir, ozonizado, es una excelente, excelente, excelente ayuda para tratar problemas de hemorroides. Problemas de hemorroides, muchas personas con esa situación, cuyas causas principales son problemas circulatorios en esa área del cuerpo, como también problemas de estreñimiento. Entonces, hablábamos en el principio del programa, en la sesión notinaturista, de las ciruelas pasas, donde en forma de jugo o comida directamente, nos puede ayudar, dar una excelente ayuda en caso de problemas de estreñimiento, en caso de problemas de hemorroides, porque nos va a ayudar entonces a suavizar las heces fecales y que éstas puedan ser eliminadas más fácilmente, sin cólicos, sin dolores abdominales, por los aportes de fibra, por los musílagos que contienen las ciruelas pasas. Entonces, encontramos también, entonces, en el aceite de ajonjolí o sésamo mezclado con ozono, una excelente ayuda para los problemas de hemorroides. Hemos visto casos y testimonios de personas que con mucha irritación, desde que lo aplican una o dos veces, sienten el alivio prácticamente inmediatamente. Tenemos una llamadita. Bendiciones. Buenos días, doctor. Dios le bendiga más. Amén, amén. Usted también. Queremos saber dónde podemos conseguir el aceite de ajonjolí. Bueno, el aceite de ajonjolí, en los centros naturistas, como donde elaboramos, lo tenemos ahí disponible en el Centro Naturista Luz de Vida, ahí en la calle Azo, asiento 1, esquina dominicana, en el reparto Yuna. Ahí lo puede conseguir, sierva. También, como decíamos, hemos visto y muchas personas nos han dado el testimonio de que el aceite de ajonjolí o sésamo combinado con ozono es una excelente ayuda para los problemas de hemorroides. Muchas personas, pero además no solo eso, el aceite de ajonjolí también es cicatrizante. Y nosotros particularmente tuvimos la experiencia en un tiempo de que sufrimos por una pequeña caída, una abrasión en una pierna y lo que teníamos disponible en el momento cuando sucedió el caso era el aceite de ajonjolí con ozono precisamente. Agarramos y lo aplicamos directamente en la parte donde teníamos la abrasión, la abrasión en la pierna y esto nos ayudó a sanar rápidamente, a cicatrizar rápidamente, pero además a prevenir infección. Y lo aplicamos varias veces y esto nos ayudó rápidamente a sanar. Gracias a papá Dios. Tenemos otra llamadita. Bendiciones. Sí, que le bendiga. Amén, amén. Sí, es para hacerle una pregunta. Adelante. Para que le diga, ¿para qué sirve el aceite de orégano? El aceite de orégano, sí, vamos a darle la información. El aceite de orégano es un tremendo antiséptico, antibacteriano, antifúngico, es decir, antihongo. También es desparasitante. El aceite de orégano son muchas las propiedades que tiene. Se puede usar tanto internamente como tópicamente. O sea, se puede tomar y se puede aplicar sobre la piel. Ahora, es un aceite que cuando es puro 100%, es un aceite que si se aplica directamente sobre la piel, puede irritarla. Entonces, lo que se aconseja es, como señalábamos hace un ratito, cuando lo vamos a usar externamente, buscar un aceite que le sirva de transporte o de vehículo, podríamos decir. Y ahí señalábamos, por ejemplo, que está el aceite de ajonjolí o de sésamo, está el aceite de coco, está el aceite verde o de oliva, que ayudan a servir como vehículo, para no evitar un problema de irritación. ¿Cómo se hace? Por ejemplo, guardando la proporción, se mezcla una gotita de aceite de orégano con dos o tres gotitas de otro aceite portador o vehículo. Como señalábamos, el aceite de oliva, el aceite de coco, el aceite de ajonjolí, le sirven de vehículo. Entonces, una gotita mezclado con dos o tres gotitas del aceite portador se mezcla y se aplica sobre el área de la piel donde hay la necesidad. También, por ejemplo, el aceite de orégano se utiliza para, se ha utilizado mucho para tratar problemas del mismo, del helicobacter pylori. Pero hay que saberlo usar, como decíamos también, es un aceite que sí es puro, 100%, hay que tener precaución al usarlo. ¿Cómo lo recomendamos nosotros? De manera particular, empezar con una dosis muy baja a utilizarlo. Una gotita, por ejemplo, de aceite de orégano, en una taza de agua o de un pequeño batido que puede ser de fruta, se echa esa gotita ahí y se toma dos veces al día, una gotita dos veces al día, por ejemplo, durante una semana, unos cinco días, más o menos. Luego, eso es, suponiendo el caso, por ejemplo, para tratar el helicobacter pylori. A la segunda semana o al segundo tiempo de uso, entonces, se aumenta a dos gotitas en la misma taza de batido o de agua, dos gotitas en la mañana mezclado ahí y dos gotitas en la noche por un tiempo más. Luego, se aumenta a tres gotitas dos veces al día mezclado de la misma forma y se utiliza ya con tres gotitas nada más dos veces al día. No se pasa de ahí por una semana, dos semanas, tres semanas, dependiendo cuál sea la situación en particular por la cual se esté tomando o se quiera tomar. Pues el aceite de orégano, decíamos, es un antimicótico poderoso. Es decir, es un antihongo. Combate los hongos de la piel, los hongos de las uñas también. Problema en la piel también. Problema de hongos en el cuero cabelludo es excelente. Pero ya para usarlo de manera externa, entonces, aplicarlo no puro directamente sobre la piel. Mezclarlo con, como decíamos, con un aceite portador. Tenemos una llamadita, la última ya. Bendiciones. Yo le bendiga. Yo no sabía que había aceite de orégano. Sí, hay aceite de orégano. Hay muchos aceites diferentes ya hoy día en todo. ¿Y cómo se saca? Por favor. Bueno, el aceite de orégano, para hacer el extracto del aceite esencial, ya eso se necesita unas máquinas especiales que es donde lo extraen. Porque lo extraen directamente de las hojitas del orégano. Hay aceite de orégano casero, pero simplemente lo que no es puro 100% porque lo que se hace generalmente es que, por ejemplo, se coge un poquito de aceite de oliva extra virgen, se le echa un poquito de las hojitas del orégano y se deja macerar ahí por una semana, 10 días, 15 días y ahí el aceite de oliva que sirve como portador va a adquirir los principios sanos, los principios saludables del orégano y entonces decimos que es un tipo de aceite de orégano pero ese no es el esencial, el esencial es el que es puro 100% que es extraído directamente a través del prensado de las hojitas del orégano. Pero hay diferentes opciones y también es bueno ese que lo podemos preparar de forma casera. Bueno, mis amados, hemos llegado ya en el día de hoy a la parte final de su programa Naturaleza, Vida y Salud, agradeciéndole a Dios el privilegio que nos ha concedido de poder estar con todos ustedes compartiendo todo lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Que Dios le bendiga mucho, como siempre les invitamos, les combinamos a que si mañana es su día de congregarse, lo haga con júbilo, con alegría del corazón para alabar, para bendecir a Papa Dios en el nombre de Jesucristo. Que Dios le bendiga mucho y será pues hasta la próxima si así Dios lo permite.